Aquí estamos haciendo un edificio con bloques de unicel para separar el piso de otro le pusimos cuadritos de unicel más cortos y de cristales vamos a usar mica térmica con hoja negra para aparentar el cristal aquí tenemos una vista de arriba porque esta es la forma que se requirió de este edificio y aquí vamos a ver el cristal no se va a ver las columnas, ni las traves, ni los castillos solo cristal esta es la parte de atrás lo vamos a decorar con unos prados alrededor la mica es térmica con hoja negra se le van a poner dos hojas a la mica para que cada lado quede pegado y se ahorran más material aquí podemos observar la entrada fue una mica, ahí si se puso doble con unas tiritas cortadas previamente y pegadas para que nos diera esta figura aquí tenemos una vista previa para tapar las uniones donde se une la mica hay que poner el papel cascarón como si fueran las columnas en la parte de arriba pusimos un medio círculo en forma de abanico donde va a llevar el nombre del edificio en este caso es un instituto a esa parte la pueden hacer con una impresión imprimen y pegan con silicón líquido para que quede algo así ya vieron como no se ven las uniones en la parte de atrás ya tenemos pegado papel cascarón en los costados ahí no lleva cristal por eso queda así y si ustedes le quieren poner color o algo lo pueden pintar recuerden que son ideas que les puedo brindar para que ustedes las mejoren pues es un gusto haber presentado otra idea para que ustedes la puedan utilizar nos vemos hasta el próximo vídeo gracias